¿Quién fue, quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es, el que nunca dio abrigo a una larga tristeza en su corazón? ¿A quién, que no fue por lo menos un día en la vida un juguete de amor? Quizás, asegure tal vez, que el asunto es de amor, ya saben quién es quién ¡Gracias! ¡Gracias!